Ven a disfrutar del tablazo de shots de tequila y lo mejor en ceviches, carnitas, mariscos y una gran variedad de comidas en Social Beach Bar. Con amigos o familia, vive al máximo los deportes en pantalla gigante, tipo cine y televisores LED. Social Beach Bar, ceviches, carnitas, mariscos, bebidas nacionales e internacionales y todas las cervezas con camarón en el centro de Sheila, a pocos pasos de la SAT. Salga el sol.